Y que esperabas, que te hiciera una fiesta o te jalará la banda Que te llenara de besos o te trate como dama Que sinvergüenza no lo mereces, pues jugaste con mi corazón Eso era lo que valías, donde quedó la importante me decías puras mentiras Y te ibas con tu amante, según ibas con amigas y no voy a reclamarte Cada quien te haga su vida ya no quiero ni mirarte Para que quiero problemas como tú con el alcohol Sigue diciendo mentiras y ahora date creo yo Despreciabas mi cariño, preferías irte de atro Lárgate con tus amigas, se te cayó tu teatro Y que te ha costado mamacita, así se oye Martín Márquez Ya no me busques, ahorrate tus disculpas, quédate con tus reproches ¿Dónde ha quedado tu orgullo? Anda, súbete a su coche No me digas que era cierto, te quería para una noche ¿Qué te digo? Se es la vida Siempre quise abrir tus ojos, te di miles de consejos Si crees que eran mentiras Ya no quiero perder tiempo, tengo que irme a una cita Con una mujer bonita que también me hace el amor Y de forma más bonita No te des ningún mal, pero si quiero que sepas Yo era la única en el mundo, grábatelo en la cabeza Ahora mírame feliz, siempre será tu castigo Y si quieres una cita Haz fila después de cinco